No le des mucho tiempo al destino, sabes que no existe otro camino. Mientras yo me voy de aquí, ahí te dejo estas molestias. Sabes que me gusta la metanfeta. No sé, las nubes se vuelven a mover, y yo, pensando en tus labios otra vez. No le des mucho tiempo al destino, sabes que no existe otro camino. Mientras yo me voy de aquí, ahí te dejo estas molestias. Sabes que me gusta la metanfeta. No sé, puede que me hagas bien, y yo, pensando en tus labios otra vez. No le des mucho tiempo al destino. Sabes que me gusta la metanfeta. 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 Gracias por ver el video.